¡Suscríbete al canal! Sí, fue muy intensa la misión, no solo robamos la espada, sino que también enfrentamos a un sujeto misterioso, que no sabemos por qué quiere llevar a mi asistente Yolex. Es cierto Yolex, tú debes saber quién es ese tipo, ¿nos puedes decir quién es? Digamos que, es un villano que quiere conquistar los planetas, y él fue que mató a mi padre. Wow, eso fue algo resumido, es solo un villano, y ya está. Pero pregunto, ¿por qué te quiere a ti Yolex? Pues no lo sé, pero lo que sé, es el malo. Vaya, solo porque es el malo, XD. Bueno chicos, creo que mejor hablaremos después, al parecer Fitzfried, nos dirá la siguiente misión, y espero que sea buena. Sí. Bueno pues vamos a ver. Hola participantes, sé que la misión anterior fue algo fácil, pero esta será mejor que la anterior, muy bien esto es lo que tienen que hacer, tienen que robar cascos de visión nocturna de las fuerzas armadas, de lo cuendo sitio sea los militares. Bueno, eso sería todo, hay una cosa más, no puede morir ningún civil en esta misión, ahora sí, nos vemos, chao. Bueno, por lo que escuché es fácil, pero me suena que no lo es. Pues, por supuesto que no es fácil, y eso me gusta, además vamos a enfrentar a los militares, ya quiero acción, quiero sangre y quiero de todo. Ok, solo cálmate, no estará tanto. Lo siento, es por la emoción, pero la pregunta es, ¿dónde estará la base militar? ¿Qué tal si yo pregunto a Rodin, sobre los detalles y dónde está la base militar, mientras que ustedes piensen en una idea para robar esos cascos, qué les parece? Me parece bien, yo voy a preparar el equipo para la misión. No estará Rodin, ¿y cómo que no sabes dónde está la base militar? Exacto, no sé dónde está la base militar, pero sí te puedo decir cómo atraerlos. Así, ¿cómo exactamente? Tal vez puedas traer un monstruo a la ciudad, así podrás atraer la atención a los militares, y aprovechar a robar los cascos de visión nocturna, y listo. Eso suena fácil, pero ¿cómo vamos a atraer un monstruo a la ciudad? No lo sé, tú dime. ¿Acaso estás bromeando? Y bien, ¿cómo te fue? Me fue mal. ¿En serio, por qué? Esa Gil, me dijo que para atraer a los militares, tendríamos que traer un monstruo a la ciudad, para que los militares vengan, pero se ve imposible. No creo que sea necesario, gracias a mi asistente Mecha Sonic, hay militares en la ciudad, pero, al parecer los militares están vigilando unas cajas llenas de cascos, posiblemente está las gafas de visión nocturna, solo que tiene más vigilancia, así que tendremos que hacer algo para que los militares no nos vean. Y para eso hay que apagar todas las luces de la ciudad. ¿Pero qué? ¿Seguro que funcionará? Por supuesto, que podría salir mal. Bueno, supongo que ya tienen el equipo listo, ¿no? Sí, ya estamos listos. Bueno, para asegurarme, ¿quiénes van en la misión? Me llevaré a Susuya Matoy, Armando, Ron Viscroix y Alejandro Traveller. ¿Asistentes que tú llevarás? Mecha Sonic y Rolex. Muy bien, ¿y a quién llevarás a los staff? Originalmente pensaba llevar a los staff, pero mejor no los llevaré por el momento. Muy bien, entonces algo más que tienes que agregar. Sí, ¿podemos llevar un camión blindado para el viaje? Bueno, siempre y cuando no la dan ni en el camión. Vale, entonces comenzaremos el plan. Muy bien, Alejandro y yo, intentaremos apagar las luces con mi tequila. ¿Qué? No, eso no funciona así. Vamos chicos, esto es en serio, bueno lo que tenemos que hacer es lo siguiente, primero Armando y Alejandro Traveller, intentar apagar las luces de la ciudad, mientras que nosotros esperaremos el momento para atacar y robar los cascos, cuando las luces estén apagadas, mientras que Mecha Sonic y Rolex, se preparan el camión para que ellos nos lleven hacia el club. Lo que dices es muy raro, este plan suena muy improvisado, que el plan anterior. Bueno, ¿qué quieres, un plan bien hecho y complejo? Sí. Bien, ya casi estamos cerca de la energía eléctrica de la ciudad. Sí. ¿Pero hay guardias? ¿Crees que son peligrosos? Ja 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 ja, no es para tanto, podremos matarlos con facilidad jejejeje. Sí, creo que tienes razón jejeje. ¿Cuánto tiempo estaremos esperando a esos dos? Ya debería apagar las luces de la ciudad, Romy, llama a Armando para ver cómo va con las luces. Está bien. Espera que... ¿Qué pasó? Ahora se apagaron las luces, creo que es el momento del plan. Espera, mira los militares, se están retirando. ¿Qué? ¿Por qué? Un intruso, disparen. Chicos, tenemos que salir de este lugar. ¿Pero tiene los cascos de visión nocturna? Sí, y de hecho Mecha Sonic y Joel extra viene con el camión, ¿por qué preguntas? Pues, mira eso. Oh, no, esto es demasiado. Tenemos que irnos al club ahora. Sí, buena idea, todos al camión. A toda la gente de Ocuendo City, todos tienen que evacuar la ciudad. Hay un monstruo enorme atacando. Todos los militares prepárense para disparar. No, 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 no. ¿Qué pasa? No tenemos tiempo para hablar, solo diré que es el malo. Chicos, váyanse, yo me encargo de Slap. Vale, pero ten cuidado. Puggy llegó el momento de terminar esto. Ahora. Sobrelace. ¿Te crees un listillo, eh? ¿Tú crees que por eso podrás detererte a mí? ¿Pero qué pasó? ¿Lo derrotaste? Alex me pidió que te buscara para ayudarte un poco, pero bueno solo iba a decir que regreses hacia el club, ya que hemos terminado la misión. Está bien vámonos, al parecer Godzilla, regresó al mar para dormir, así que no regresará por un buen tiempo. Vaya, 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 al parecer pudieron cumplir la misión, ¿no es así? Pues sí, no era fácil, pero ya tenemos los cascos. Perfecto, Lino guardará los cascos en el almacén y ustedes ya pueden descansar. Eso fue la misión más loca que he estado en mi vida, ni que lo digas. Ya, ya puedo usar la voz normal, ok. Bueno, pues la misión estuvo muy bien, todo bien, todo correcto, y eso me alegra. Digamos que no es mi tipo, ¿cómo te digo? Creo que la próxima vez enviaré este video a tiempo. Ay, esto me cansa demasiado. Y eso que yo he hecho esto casi como un día, casi dos días, así que hasta ahora, solo diré que me gustó esta misión que la anterior, solo espero que pueda, espero que el hit sea muy interesante, y esta vez que pueda desarrollar muy bien los personajes, que eso es mi objetivo, desarrollar personajes. Pero bueno, voy a descansar, así que nos vemos hasta la próxima. Gracias.